lo apto y en la palabra latina cualitate que significa cualidad o propiedad, entonces cuál es la propiedad, cuál es la cualidad que nos hace aptos para poder brindar un producto o un servicio. Desde el punto de vista de la norma ISO 9001, ustedes ya conocen el concepto, ese es un concepto estándar y el propio vocablo ISO, ¿verdad? El propio vocablo ISO significa igualdad.